Mi ulti de Shogun Raiden que va a finalizar pues hasta el mismísimo enemigo de aquí. Que yo he hecho un short incluso de esto. Tire mi ulti de Ayato. Ulti aquí del Bennett. Elemental de la Sean Link. Elemental de la Sakarosa. Ulti de Sakarosa. Ulti de Sean Link. Y elemental de la Ayato. Con esto ya pues finalizaríamos este monstruo. Muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy Mario Destroyer y en esta ocasión voy a traerles un video sobre el banner de personajes y el banner de armas. También dejo al final cuál es el desempeño de Shogun Raiden con esta arma de aquí. La lanza de Favonius. Muchas personas desprecian este tipo de armas solamente porque son de 4 estrellas. Pero déjenme decirles que son una de las mejores. Más adelante van a ver el porqué. Ahora también cuento con código de creador en Epic Games. Así que si deseas apoyarme cuando realices una compra en Genshin Impact puedes escribir mi nombre Mario-BajoDestroyer y listo. Esto no tiene un cobro adicional y también sirve si compras juegos o paquetes en todo Epic Games. Este gesto tuyo me ayuda a seguir creciendo y por eso te lo agradezco infinitamente. Hablando de este banner de personajes, no me gusta mucho este banner de personajes. O sea, de 4 estrellas, ¿no? Porque obviamente los de 5 estrellas ya se saben desde hace un buen tiempo, ¿no? Shogun Raiden y Hayato. Pero este banner como que está medio pochito. Primero por Sayu. Sayu que pues, si bien es cierto te sirve para recorrer el mundo y ya. Pero de ahí más plus no tenemos. A ver, Rosario sí puede servir un poco. Pero puede servir un poco más en Ayaka Permafrost, cambiando a Diona por Rosaria. Pero de repente para jugadores nuevos pues no puede ser tan bueno porque pierdes escudo, pierdes curación. Si es que tienes a Diona. Pero para jugadores más avanzados podrían utilizarla para hacer más daño. Porque definitivamente Rosaria va a hacer más daño. Yo creo que es el mejor 4 estrellas de estos 3. Zara te sirve exclusivamente para Shogun Raiden y para Jaemiko. Pero de ahí otros usuarios no tiene. O sea, otros equipos no tiene. Es como que muy exclusiva. Tengo miedo de que me salga otra Sayu C6. Es que el personaje que va a tener más rate up de todos estos va a ser la Sayu. Definitivamente. La Rosaria como que mes más o menos te va a salir. Y creo que la Zara va a ser la más difícil de conseguir. Es lo que estimo. Porque siempre suele salirte un personaje. Por ejemplo en el banner donde vino Sinjan. ¿A quién no le tocó Sinjan C6? Igual, mi recomendación sería más que todo sobre los personajes 5 estrellas. Una ya te entra muy bien para Benetian Lin. Pero si tienes Benetian Lin sin Q. Shogun Raiden pues va a reventar ahí. En el Shogun Raiden National. Yo diría que entre los dos personajes. Ayato es más útil. Porque tienes muchas composiciones para él. Porque es support. Bueno, igual los dos son supports. Aunque la Shogun Raiden pues. Si buscas de repente la C2. Porque algunos pueden estar buscándola. Ya que es un personaje que pega muy fuerte con su C2 igual. Y aunque yo no recomiendo constelaciones. Pues no vamos a negar que esa constelación 2 está muy fuerte. Es un personaje que tiene un equipo mucho más fuerte que el de Ayato. Tiene un equipo mucho más fuerte. Y es mucho más fácil de jugar también. Que es el Shogun Raiden National. Así que tenerlo en cuenta. En cuanto a las armas. A ver. Si son buenas. Acabo de verlas recién ya. Si son buenas. Está la de Moon. Que se puede usar en Beidou. No sé que otros más usuarios de Mandoble la pueden usar. Pero Beidou creo que es el mejor. Tenemos Favonius. La lanza de Favonius. De hecho. Tenemos las dos mejores armas para los dos personajes que están en el banner. No hablo de las armas de 5 estrellas. O sea. Yo ya les digo. Que si no les salen estas armas. No se pongan tristes. Que estas dos. Son también muy buenas armas. Y no tienen nada que envidiarle a estas dos. Tanto para la Shogun tienes la lanza de Favonius. Y para Ayato tienes el rugido del león. Tenerlo en cuenta gente. Tenerlo en cuenta. Obviamente. Sus mejores armas van a ser estas. Sin lugar a dudas. Pero. Si en el camino. Pues se encuentran con estas dos. Ya lo tienen. Yo preferiría no sacar otro tipo de armas. O sea. Sacarle peñasco oscuro. Amenoma gemela. Para Ayato. No. Esa arma es bastante buena. Te da muy buen resultado. Muy buen resultado. O a ver. Si tienes otras armas de 5 estrellas. Pues. Puede ser que. Que ganes. ¿No? Como la Jade. Por ejemplo. Pues eso. Eso es todo lo que tengo que decir. Respecto al banner. La verdad es que. Yo si le tiraría un poco al banner de armas. Si no tengo la lanza de Favonius. Mucha gente dice que la captura es mejor en Shogun Raiden. Y puede ser cierto. En el sentido de que. Si va a hacer más daño. Shogun Raiden es un personaje que está mucho tiempo en campo. Que va a estar activando mucho la Favonius. Y por eso mismo. Prefieres tener la captura en Xiangling. Que Xiangling va a estar haciendo los vaporizados. Y va a pegar más Shogun Raiden en ese equipo. Donde todos están pegando ultis. Y donde todo el equipo es invulnerable. No le pueden hacer nada a ese equipo. Entonces esa es mi recomendación gentita. Ya. Por si acaso. Igual voy a sacarle clips. Luego de esto. Para que sepan de cómo funciona esta lanza en Shogun Raiden. Y cómo es que se pasa el abismo. Utilizando esta arma. O sea. Es una locura. Ahora. Como les había mencionado hace un rato. Voy a utilizar a Shogun Raiden con la lanza de Favonius. Para que se den cuenta de que. Pues es muy útil en ella. De hecho la Xiangling tiene la captura. Para que pues pueda hacer el máximo daño. De hecho. Ella es la que hace el máximo daño en esta composición. Aún teniendo la C2 de Shogun Raiden. Este sigue siendo su mejor equipo. En cuanto a ella. En despliegue de daño. Así que. Vamos a ver cómo se hace esto. Elemental de Shogun Raiden por aquí. Ulti de Sin Q. Ulti del Bennett. Elemental del Bennett. Ulti de Xiangling. Elemental de Xiangling. Elemental de Sin Q. Y Ulti de Shogun Raiden por aquí. A pesar de que tiene la lanza de Favonius. Ha pegado unos 100k por su cuenta. Sin embargo. Ya tenemos rotación. Una vez que tenemos la Ulti de Sin Q. Volvemos a hacer lo mismo. Ulti del Bennett. Ulti de la Elemental. De la Xiangling. Elemental aquí del Sin Q. Y cuando baje. Pues le tiramos aquí la Ulti de Shogun Raiden. Y le seguimos pegando aquí. Para recargar energía. Nada más ya. Listo. Ya tenemos el Elemental de Shogun Raiden otra vez. Ese enemigo va a saltar para acá. Ulti de Sin Q. Ulti del Bennett. Elemental del Bennett. Cambiamos a Ulti de Xiangling. Repetimos esta rotación con una Elemental de Sin Q. Y Ulti de Shogun Raiden. Que va a finalizar pues hasta al mismísimo enemigo de aquí. Que yo he hecho un short incluso de esto. Que me lo paso en un minuto. Quiero que vean lo que tiene la Shogun Raiden. Es una Shogun Raiden normal. Que ustedes pueden llegar a tener. No es una locura la Shogun Raiden. Tiene buenas estadísticas. Tal cual. Pero está llevando la lanza de Favonius. No tiene constelaciones. Los talentos. Bueno. No recomiendo esto. Súbalo al 1 nada más. 1, 9, 10. Está bien. Y 4 artefactos. Tiene Emblema. Ya cuando llegue Shogun Raiden. O en unos días. Voy a estar preparando pues su video. Exclusivamente hablando de ella. Y de sus diferentes equipos. Porque tiene bastantes. Igual Ayato. Ayato también es otro personaje. Que pues también puede utilizar Favonius. Si bien he dicho en el video. Que Rugido de León puede ser mejor. La Favonius en campo. La verdad es que me da mejores resultados. Porque como también es un personaje. Que está mucho tiempo en campo. Y Sean Link. Lo aprovecha. Se nota muchísimo. Se nota muchísimo de esa manera. De hecho les voy a dejar aquí un clip. De una rotación. Como es que funciona con Favonius. Y qué es lo que hace. La rotación empieza con Ulti de Ayato. Ulti del Bennett. La elemental del Bennett no es necesaria. Puede ser la elemental directamente de la Sean Link. Y la elemental de Zacarosa. Si es importantísima. Porque nos va a permitir hacer un Woba Swear. Y con eso pues. Vamos a poder hacer un Torbellino con Woba. Y pues podemos tirar la Ulti de Sean Link. Y luego la elemental de Ayato. Y pegar. Ya aquí empezamos una fase de recarga de energía. Donde tenemos que tirar elementales. Empezar a recargar a Sean Link. Y ya podemos otra vez tirar nuestras Ultis. Elemental. Ulti. De hecho esta rotación de aquí. La hice sin Woba Swear. O sea sin aumentar el daño de Sean Link. Porque ya no lo veía tan necesario. Ya que solamente necesitamos recargar energía. Para la siguiente fase. En esta última fase. Si. Era obligatorio. Pues hacer todo el procedimiento anterior. Así que pues. Empecé a recargar energía. Tiré mi Ulti de Ayato. Ulti aquí del Bennett. Elemental de la Sean Link. Elemental de la Zacarosa. Ulti de Zacarosa. Ulti de Sean Link. Y elemental de la Ayato. Con esto ya pues finalizaríamos este monstruo. Puedo utilizar otras armas. La de Rugido de León. Prefiero utilizarla en equipos del electrocargado. La verdad que me funciona mucho mejor ahí. Ya que suele tener menos necesidad de recarga de energía el equipo. Así que pues. Ahora sí. Dejo este video por aquí. Espero que le den like. Suscríbanse. Y pues. Si les gusta este contenido. Y que lo explico siempre con ejemplos. Y cositas fáciles. Pues. Denle like por favor. Porque de verdad lo necesito. Muchas gracias.